Continuamos con los residentes en Los Minas. Ellos denuncian que duran meses sin recibir el servicio de agua potable. Nuestro compañero Elliot Valdés se trasladó hacia esa localidad y nos trajo la historia. Con tanques vacíos y sin esperanza de recibir el preciado líquido, moradores del sector Catanga de Los Minas dicen que duran semanas y hasta meses sin recibir agua potable. Hijo mío, no nos mandan una gota de agua. Se pasa dos y tres meses y mandan un chorrito y cuando llega la luz se va. Porque ellos mandan cuando ellos quieren, porque es como un negocio que tienen con los camiones de agua. Y nos mandan dos camiones a la semana, los domingos y los miércoles. El que abre la compuerta tiene negocio con ellos, porque aquí nomás mandan camiones y el agua no la mandan. Yo no puedo estar sacando camiones, tanques a la calle para estar llevando agua para allá. Yo tengo los 21 años y estoy muy enfermo. Pero no hay ningún inconveniente para que manden el agua, o sea, el agua puede venir a la tubería. Porque acá hacemos con metro y con teleférico y no tenemos lo básico que es el agua. También se quejan de la alta facturación del servicio eléctrico, pese a que son víctimas de largas interrupciones eléctricas. Es los servicios básicos como agua, luz, eso es tremendo. No se va mucho la luz, a mí me llega de 2.100 pesos. Y tengo cuatro meses que no la pago y me la estoy robando, de verdad. Otro mal que afecta y altera la paz y el buen vivir de los ciudadanos de Catanga es la ola de atracos que se ha desatado en los últimos días. Llegando ahí a la esquina le llevaron todo, todo, el celular, el dinero de la paga a la universidad, todo. Y no me la mataron, no sé, porque ella se lo dio todo, tengan. Hasta la comida que llevaba se la llevaron. Eso es a diario, a diario lo del atraco aquí. Esto no se cansa. Eso es... ¿Y el patrullaje policial? Muy poco, muy poco. El sector Catanga de los Minas está ubicado en el municipio de Santo Domingo Este y residen más de 20.000 familias. Elio Valdés les informó.